Las palabras de bienvenida a cargo del ciudadano gobernador del Estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas. Ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Señores Ministros del Gabinete Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, bienvenidos, bienvenidas al Zulia. Primera combatiente y coordinadora de la Comisión por la Vida y la Paz, Zulia Flores. Bienvenida, Zulia. Bienvenida al Zulia. Darle una bienvenida al Presidente Constitucional en este acto, trae muchísimos recuerdos, Presidente Maduro. Aquí mismo, en el 98, finales del 98, después del triunfo en la gobernación y el triunfo nacional, estuvimos juramentándonos con presencia del inolvidable y presente aquí en este momento entre nosotros, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hermano, camarada, compañero, que alumbró y está alumbrando todavía todos estos caminos y todos estos encuentros. Para el Zulia, Presidente Maduro es un privilegio, y es un privilegio que agradecemos con el corazón, con que sabe agradecer este pueblo, esta tierra, de agua, de montaña, con la fuerza y con la fuerza y con que sabe agradecer el Zulia, el privilegio de que usted inicie el gobierno de calle donde lo prometió, en la tierra de Urdaneta y en la tierra de Udón Pérez. Aquí, en este mismo teatro, hay muchísimos otros recuerdos, pero uno quiere traer una frase del propio Presidente, que ahora aquí vamos como concretando. Él decía en su última venida al Zulia, algo como que yo no traje textual, pero lo tengo en la mente, yo quiero que el Zulia sea lo que siempre ha debido ser. Y le decía a la periodista, yo tengo un sueño para el Zulia. Y reforzaba esa afirmación, la reforzaba con la referencia bolivariana, y él decía, porque Bolívar soñó que la capital de Colombia, la Grande, iba a estar en algún lugar entre Maracaibo y Riohacha, y Bahía Onda, porque el mismo padre Bolívar quiso muchísimo esta tierra, esta tierra que marcó casi que de manera definitiva, definitiva, con su gente, con Padilla, con los marineros del lago de Maracaibo, el término del dominio español en la patria venezolana. Aquí, a pocos metros, está la casa de la capitulación, Presidente, hermanos ministros. Aquí está el lugar de donde tuvieron que irse al mar y después regresar a España. Es una tierra de muchísima fuerza, por eso el Zulia. Y el sueño de Chávez para el Zulia en este momento. Esta reunión es muy oportuna y muy buena para hablarle a todos los zulianos y a todas las zulianas. Hablarle, por supuesto, a nuestro pueblo, al Poder Popular, que es base constructora de este proceso de transformación. Hablar con nuestros alcaldes y alcaldesas bolivarianas, que están aquí presentes y están unidos, como el gobierno bolivariano del Zulia, alrededor del gobierno nacional bolivariano. Con nuestros diputados, aquí están nuestros diputados, al Congreso, a la Asamblea Nacional, al Consejo Legislativo Regional. Y están nuestros empresarios. Están gente de trabajo que ha oído y ha entendido la mano tendida que planteó el propio comandante, el propio presidente Chávez, y que nuevamente tiende Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de Venezuela, a los hombres y mujeres de buena voluntad. Aquí están los responsables de los organismos nacionales, responsables secretarios y los equipos del gobierno regional, dispuestos para compartir con ustedes un rato de conversación. Lo primero que planteamos, presidente, fue hablar del porvenir. Ya mañana hablaremos de problemas, porque los tenemos, y son muy duros, muy fuertes. Pero hablar de expectativas y de esperanzas, hablar del sueño de Chávez, cómo concretarlo en este momento, para el Zulia, para nuestro Zulia, para nuestra región. Por eso, iniciar hablando de los grandes planes y los grandes proyectos. Es el momento de rescatar lo que en esa misma entrevista, hace seis meses, siete meses, el presidente decía del Zulia. El Zulia que le dio el nombre a Venezuela, él mismo lo recordaba, cuando llegaron los españoles y vieron los palafitos de nuestros ancestros en el lago de Maracaibo. Él decía de las posibilidades del Zulia, extraordinarias posibilidades. El Zulia tiene una posición geográfica envidiable en el territorio nacional. El Zulia tiene un cuerpo de agua en el centro, en el corazón, que equivale casi a 40 veces el lago de Valencia, que equivale, es mayor que cualquier estado. El estado donde nacía, el sur, se coloca dentro del lago y queda como una isla, el estado Táchira, dentro del lago de Maracaibo. Para dar la idea del corazón de agua y el peso y la fuerza que tiene el lago de Maracaibo. Ese es un primer objetivo dentro del quinto objetivo estratégico del programa de la patria. La salvación del planeta se amarra a la salvación del lago de Maracaibo y queremos iniciar estas palabras hablando de lo que Alí Primera decía. Un cantor como Alí, poeta, que se planteó, tal vez al final, el canto a Tia Juana, pero coquivacoa. Sin lago no hay puente ni gente de Maracaibo. Y eso tiene un contenido muy fuerte. Toda la sociedad alrededor del lago, todas las urbes que se formaron nacen alrededor del lago de Maracaibo. La salvación del lago de Maracaibo, la recuperación. Tenemos problemas, claro, graves problemas en el lago de Maracaibo. Por lo menos un 40% del lago tiene problemas para la vida, por carencia de oxígeno, que son producto de acumulación de una serie de factores que inciden negativamente en el lago. El Zulia fue y el Zulia va a ser lo que tiene que ser dentro del sueño de Chávez si comenzamos a tomar las medidas indispensables. Pero lo bueno para el Zulia, presidente, es que la salvación del lago se amarra con las posibilidades de desarrollo de la región. Que las posibilidades del lago, de la vida del lago, tienen que ver con que nosotros nos pongamos de acuerdo todos para atender el tema del dragado en el canal de navegación. El dragado que produce la cuña salina, la cuña salina que acelera los procesos de oxigenación, que acelera la eutroficación y que va matando el lago de Maracaibo. Y están nuestros ganaderos, nuestros productores, haciendo lagunas en la parte de afuera, en la parte baja de la montaña de Perijá, para cultivar cachamas cuando tenemos allí casi 14 mil kilómetros cuadrados para la pesca y para la vida que tenemos que rescatar solamente. Entonces, un primer objetivo, la salvación del lago de Maracaibo, que obliga al proceso o al plan de desarrollo que el presidente planteó, y estamos seguros que vamos a retomar con usted, la navegación del lago de Maracaibo, utilizando las naves adecuadas a sus propias profundidades. Esto implica dos planes que están allí y que nosotros proponemos que retomemos con muchísima fuerza. Uno, Puerto Bolívar, sueño de Chávez, en la boca del lago de Maracaibo. Tiene ya avance en su concepción, tiene avance de ingeniería, el terminal de carga general, y otro, el puerto gabarrero o el puerto fluvial de encontrados. Una manera de integrarnos y de capturar el potencial extraordinario para el comercio que tiene el Zulia. Si vamos a hablar de ir al Mercosur, que probablemente es un planteamiento que tienen nuestros propios empresarios, una vez que logremos estimular con los proyectos que se van a plantear aquí, que va a acompañar el gobierno como un todo, nuestros productos van a requerirse para ir al ALBA, para ir al Mercosur, para salir de una sur, necesitamos una capacidad portuaria que se adecue a las condiciones actuales. Por eso un planteamiento primero, Presidente, es que logremos establecer un equipo de trabajo para que articule en conjunto con PDVSA, con el Ministerio del Poder Popular para Espacios Acuáticos, con la propia gobernación, el plan de desarrollo de los nuevos puertos, 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 los nuevos puertos dieron un golpe extraordinario a la maldad del narcotráfico. Ese puerto ya no da, ese puerto podía dar cuando teníamos las perspectivas de la navegación en Piragua, pero en este momento los grandes puertos tienen que ir saliendo fuera del lago. Salvamos el lago y garantizamos el futuro económico del Zulia. Ese es un primer elemento. Grandes proyectos que se amarran todavía a la necesidad de integración de los dos territorios firmes del Zulia, costa occidental y costa oriental. Está caminando Puente Nigal, vamos a estar mañana cerca de Puente Nigal, pero necesitamos impulsar allí mismo el tema ferroviario. No podemos estar, porque el lago fue visto por nuestros militares de la vieja de la Cuarta República como un obstáculo, decían los expertos en la táctica, un obstáculo a superar. El lago es un vínculo indispensable que nosotros amarraremos con el Puente Nigal amarrado al Plan de Desarrollo Ferroviario Nacional, que nos una al centro del país, la ribera occidental del lago de Maracaibo, pero que además nos una hacia Colombia y hacia las posibilidades de salida al Pacífico. Son perspectivas de trabajo para lo que debemos armar sin ninguna demora, grupos de trabajo que continúen impulsando lo que ya se está dando en este momento. Por eso estoy seguro, Presidente, que vamos a tener una jornada de mucha creatividad y de mucha esperanza. El Zulia estaba esperando esta reunión de hoy, estaba esperando su presencia aquí. Los saboteadores están en otra parte. En medio de lo que pretendieron hacer de incendiar Maracaibo y de incendiar el Zulia, nosotros nos reunimos con la gente productiva del Zulia y nos hablaron de que estaba en otra onda. Por eso están aquí esta noche, Presidente, para decir que quieren trabajar, que quieren integrarse y que responden a lo que ha sido el planteamiento del futuro. Podemos ver durante un momento un corto video acerca de lo que el Zulia fue y lo que estamos planteando. Y aquí agradecido profundamente, Presidente, agradecido como lo sabe agradecer a usted esta tierra, que todo lo tiene, que todo lo da y que abre su corazón con toda la amplitud a quien le da el amor que le dio Chávez y el amor que usted le está dando a la tierra zuliana. Muchísimas gracias, Presidente. En 120 días de gestión, la unidad del Presidente Constitucional Nicolás Maduro con el gobierno bolivariano del Zulia hace posible el gran sueño de Chávez, convertir la región en una verdadera potencia de desarrollo con la aprobación de importantes obras. Quiero anunciar varias obras. En primer lugar, yo ratifico la gran misión Vivienda Venezuela para el Zulia y para toda Venezuela. Ampliación de la Machique Escolón hasta la Villa para integrar Perijá y el sur del lago con Maracaibo. La construcción de la segunda etapa de la Plaza Bolívar de Cabimas y del Burabar Costanero para dignificar esta ciudad. ¿Están de acuerdo? ¿Aprobado? Resaltando obras de envergadura como la ampliación de la gran autopista de Occidente, Lara Zulia, con una inversión de 80 millones de bolívares, la aprobación de 12 millones de bolívares para la construcción del distribuidor N de Cabimas. 50 millones de bolívares para la construcción de la planta de tratamiento de aguas hervidas del norte de Maracaibo. 140 millones de bolívares para la construcción de la circunvalación número 3, Hugo Rafael Chávez Frías y el distribuidor Maizanta. La construcción de la segunda etapa del metro de Maracaibo con una inversión de 120 millones de bolívares y 58 millones de bolívares para el fortalecimiento del sector salud en todo el Estado. 58 millones 865 mil bolívares. Esos recursos van para dotar de productos farmacéuticos y material médico quirúrgico todo el sistema de salud atendido por la gobernación y el gobierno nacional. Y para arrancar con fuerza en el reacondicionamiento de la infraestructura de salud en el Estado. Logros importantes de una gestión que avanza para el vivir bien de los zuleanos. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Y luego de haber presenciado este video,